La primera parte, aunque no hay descanso, a continuación se sigue con el espectáculo, pero cierra la primera parte una alcaremia que nos viene desde Alcalá para cantar, que se llama Marisa Martín y que nos va a recordar a Gracia Monte y nos va a cantar Poema de mi Soledad. Con todos ustedes, Marisa Martín. Marisa Martín Soledad, Soledad mío, Soledad, tu brazo puro, tu calma frío, Soledad, Soledad del agua, Soledad, Soledad, mi álbum de tus labios, de tierra en el agua, Soledad, 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 Soledad. La primera parte, aunque no hay descanso, no hay descanso, no hay descanso, no hay descanso, no hay descanso. La primera parte, aunque no hay descanso, 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 no hay descanso. ¡Gracias! Soledad, soledad contigo Soledad, pegado a mi sombra Tu cuerpo adentro Soledad, soledad, soledad Soledad, soledad chlor, 2007 Soledad, su jovie Soledad, soledad Soledad, soledad Soledad, soledad Sin flores Soledad 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 ¡Suscríbete! Gracias.